Hola y bienvenido a Reiteg. Si aún no nos conoces, el día de hoy te llevaremos por un pequeño paseo de lo que es nuestro laboratorio dental. Contamos con un equipo humano de más de 120 personas, de los cuales 100 son técnicos dentales altamente calificados y capacitados. Dos de esos 100 técnicos son CDT's certificados por la NBC y la NADL, lo que nos permite exportar a Estados Unidos y Canadá. Todos nuestros técnicos son altamente calificados y capacitados bajo el sistema PTC, el más respetado de capacitación técnica dental en el mundo. Con más de 34 años de experiencia, continuamos siendo un líder innovador en el mercado como el laboratorio dental más grande, moderno y vanguardista de México. A lo largo de estos años nos hemos consolidado como un líder en el uso de tecnologías de última generación y digitales, lo que nos permite estar a la vanguardia y talla de un laboratorio internacional, sin perder la calidez y trato humano. Contamos con una red de distribución única a través de nuestras oficinas en la Ciudad de México y representantes en las ciudades de Monterrey, Cancún y Mérida. En las ciudades donde no contamos con oficinas o representantes, utilizamos el servicio de mensajerías como FedEx, UPS, DHL, Estafeta y más. Estas nos ayudan a hacer la entrega de nuestros paquetes a lo largo de la República Mexicana, asegurándonos que estos sean entregados en tiempo y forma. Contamos con una infraestructura única de soporte técnico y administrativo, para atender directamente y de forma personalizada a todos nuestros odontólogos, a través de ejecutivos de cuenta. Nuestras prótesis son elaboradas con la más alta calidad y consistencia, entregándolas el 99.9% de las veces a tiempo. Somos los únicos en México con contar con un departamento de estricto control en desinfección, tanto de los casos recibidos para proceso, como los que ya están terminados y listos para los envíos a nuestros odontólogos. En Reytec, nuestros odontólogos no son solamente clientes, son parte de nuestra familia. Así que ven y conócenos. Estaremos felices de recibirte.